Saludos a todos. Vamos a continuar a leer cuentos mientras estamos en cuarentena aquí en el Poison Cross Club. Por favor, júntense conmigo a leer Alma y cómo tuvo su nombre. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tenía un nombre largo, demasiado largo, según ella. Mi nombre es tan largo, papi. Nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. Sofía era tu abuela, él empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín y desde luego me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Yo adoro los libros y las flores. Y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Esperanza era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad. Natal. Su único hijo creció y llegó a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. ¿El mundo es tan grande? Yo quiero conocerlo contigo, papi. Tú y yo juntos. Yo soy Esperanza. José era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Yo soy José. Pura era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado cuidándonos. Cuando naciste, ella te amaron una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. Hola Pura, yo soy Alma. Candela era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Yo soy Candela. Yo soy Candela. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Y tú harás tu propia historia. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela. Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia de contar. Y este cuento es Alma y cómo obtuvo su nombre por Juana Martínez Mío. Una no es Juana, la escritora de este libro. Mi nombre es Juana Carlota Martínez Pizarro. Mi padre me llamó Juana como su madre, Juana Francisca. Mi madre eligió el nombre de Carla honrando la memoria de su tío Carlos. Mi padre era un hombre de decisiones, así que cuando fue a registrar mi nacimiento, cambió el nombre de Carla a Carlota en el certificado. Él estaba convencido que Juana Carlota era el nombre poderoso que él quería para su primogénita. Debido a ese cambio, me quedé con lo que yo consideraba era el nombre más anticuado, severo y feo y demasiado español en toda Lima, Perú, la ciudad donde crecí. En esta época no sabía que una vez que me mudase a los Estados Unidos, mi nombre me haría sentir única y me recordaría cada día del lugar donde vine. ¿Cuál es la historia de tu nombre? ¿Qué historias quisieras contar? Gracias por participar en nuestro horario de cuentos. Sé que las cosas han cambiado un poco, pero no pierden la esperanza y ojalá nos juntemos otra vez. Gracias. Gracias.